La problemática de violencia de género podríamos encuadrarla en lo que tiene que ver con que no siempre las mujeres que estamos en las organizaciones sindicales tenemos las mismas oportunidades que tienen los varones, sobre todo cuando se trata de ocupar lugares en la lista. Pero aquí está hablando una dirigente sindical que ha tenido la oportunidad de conducir en mi propia organización y de ocupar cargos muy expectables para los varones. Entonces creo que las mujeres debemos desarrollar estrategias para no estar o encontrarnos en esa situación permanentemente dentro de las organizaciones sindicales. Pero reconozco que a las mujeres les resulta muy dificultoso ocupar los cargos más importantes. No dejo de reconocerlo, por ahí mi experiencia personal es distinta, pero tiene que ver de la manera en que yo me formé y me preparé y qué estrategias pensé que eran buenas para poder discutir la presencia o la participación en estos cargos más importantes de las organizaciones sindicales. ¿Cree que con la licencia de violencia de género sirve para que el Estado se aborde a políticas más activas que tiendan a eliminar esta problemática? No, eso es una cuestión central, fundamental. La licencia por violencia de género es algo sobre lo que debe legislarse en forma urgente, más teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo en nuestro país donde la violencia de género cada día suma más víctimas.